Hola mis amores, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy súper, súper bien Me hubieras dejado otro episodio más de Makeup and Crime Si me llaman la voz un poquito extraña hoy, es que tengo una pequeñita gripe Que lo primero que me cogí fue la garganta y la voz y todo Así que hoy vamos a tratar un caso, vamos de regreso a América, específicamente Estados Unidos Vamos a tratar un caso hoy que se dio en la Florida, ¿ok? Así que vamos a comenzar con lo que nos compete el día de hoy Los hechos que les voy a contar hoy suceden, bueno, sí suceden En Port St. Lucie, Florida, el 16 de julio del año 2001 Esa noche, tarde, tarde de la noche, una línea que se llama Crime Stoppers en Estados Unidos Que es donde tú puedes reportar crímenes de manera anónima Recibe varias llamadas, en total tres llamadas Hablando de que un chico, un jovencito, había estado diciendo en una fiesta que había matado a sus padres Y que era algo muy extraño, que no lo podían confirmar Pero que eso es lo que se estaba diciendo en la fiesta, que el anfitrión de la fiesta había matado a sus padres La primera llamada la hizo una chica diciendo No es que esto sea una emergencia ni nada, o sea, tal cual, palabras textuales Esto no es una emergencia, pero yo estaba en una fiesta Y se estaba hablando como que el chico que hizo la fiesta había matado a sus padres Antes de hacer la fiesta en su casa Luego de esto, dan el nombre del chico, la dirección de la casa y todo Luego de esto, llama otro muchacho Y dice que él estaba en una fiesta Y que un amigo le había dicho que el dueño de la casa donde estaba haciendo la fiesta y todo Como que había matado a sus padres Que él no tenía todos los detalles de cómo los mató ni nada Pero que se estaba diciendo que él había matado a sus padres Luego reciben la tercera, la tercera y última llamada Diciendo que él, o sea, el joven que estaba llamando No dijo nombre ni dijo nada El joven que estaba llamando Lo estaba haciendo porque él sabía que su amigo Su mejor amigo había matado a sus padres Y que él estaba básicamente seguro de que lo había hecho Todos dan la dirección, la misma dirección del mismo joven Y todos dan el mismo nombre El joven llamado, o sea, el que están acusando Llamado Tyler Hadley Como de costumbre, antes de yo decirle a ustedes Cómo se desarrolló el caso Qué se encontró, si se encontró algo Si fue, si no fue, si fue alguien más Yo les voy a hablar un poquito de quién era Tyler Hadley Hasta ese momento, ¿ok? Para que ya a la hora de yo contarles todo lo otro Tenga todo mucho más sentido Tyler Hadley para ese momento tenía 17 años de edad Él había nacido prematuro Sumamente prematuro Cuando nació tenía solamente O sea, pesaba solamente 3 libras y media Solo eso Luego de que nació Él duró meses en incubadora Y obviamente ustedes Bueno, no sé si saben Pero es como también creencia popular Y también hay estudios que aprueban esto De que los bebés tan pronto nacen Es necesario que tengan como un contacto cercano Con su madre Porque eso como que los afianza Y como que afecta de gran manera al bebé Él, como estaba en su incubadora No pudo hacer nada de esto Obviamente Y su madre esto lo sufrió mucho Su madre, madre Joe Hadley Y su padre Blake Hadley Desde un principio Obviamente cuando tienes un hijo prematuro Tú vas a hacer todo lo posible Porque tu hijo salga adelante Porque los bebés prematuros Y mientras más prematuros sean Más limitaciones tienen Según los doctores Y más problemas van a tener De desarrollo, crecimiento, etc Por lo tanto Sus padres siempre estuvieron Como que al pendiente De que a él no le faltara nada De que pudiera desarrollarse Como debía Y toda la cosa Cuando él salió de la incubadora Y fue creciendo Era muy normal Ver a Tyler Que tenía un apego Casi como enfermizo con su mamá Era como una Como cierta obsesión con su mamá Pero también La gente lo veía Como que bueno Él estuvo con su mamá Durante los primeros meses Tal y tal cosa Si entienden Como que lo veían Como algo normal Como que él estaba buscando Ese calor materno Que él lo tuvo Durante sus primeros meses de vida Durante los primeros años Él tenía un apego enorme Con su madre Y su madre No lo veía mal De hecho era muy cariñosa con él Él no era hijo único Él tenía un hermano mayor Pero bueno Su madre nunca lo vio esto Como algo extraño Cuando él siguió creciendo Lo fueron llevando al médico Y todo Porque él había subido mucho de peso Y como que no crecía Como tenía que crecer Se estaba quedando más pequeño Que el resto de los niños de su edad Y todo eso Y su madre Ya para ese momento Tenía 24 años Siendo maestra En colegios y cosas O sea que ya sabía bien Más o menos Cuáles eran las etapas De los niños Además de que ya tenía Un hijo mayor Y ya había vivido Un desarrollo totalmente normal De su hijo mayor Entonces lo llevaron Al médico Y todo eso Y evidentemente Le dijeron Que él tenía problemas hormonales A raíz de él De él ser un niño Que nació prematuro Él tenía problemas hormonales Y esto le afectaba El crecimiento Peso Todo esto En el colegio Comenzaron como a relajarlo Por el peso Porque no era lo suficientemente alto Igual que los otros niños Y esto le fue afectando muchísimo Al punto De que Él quizás Quizás Como mecanismo de defensa Comenzó A tener como ciertos rasgos Bipolares Desde muy pequeño O sea De un momento a otro Él le gritaba a su mamá Le decía mil groserías Y luego como que En shock se quedaba Y luego comenzaba a llorar Y le pedía perdón 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 Y todo eso O sea Que desde muy pequeño Él comenzó a mostrar señales De que él Al parecer Tenía alguna condición Que no le estaban tratando También Porque su madre Como que nunca quiso ver Que su hijo tenía algún problema O condición O deficiencia Que tenían que tratarle Ella quiso como que Hacer parecer Que él era un niño Normal Común y corriente Perfecto Que no le pasaba nada Y como que nunca hizo reconocer Como que ok Mi hijo necesita Atención psicológica Necesita terapia Lo que está bien Hasta cierto punto Y es entendible Porque tú no quieres Como hacer sentir a tu hijo Como una persona Fuera del planeta Ni nada de esto Pero también hay que reconocer Cuando tu hijo Por ejemplo Necesita alguna ayuda extra Y no avergonzarse por eso Sino verlo como algo Totalmente normal Con el paso del tiempo Él en la escuela Hace amigos Y uno de sus mejores amigos Bueno Su mejor amigo De todos los que tenía Se llamaba Michael Y con Michael Él hacía Todas las travesuras Habidas y por haber Ya cuando tenía Eso de De 10 a 11 años Él comenzó Como a vandalizar Baños de la escuela A vandalizar carros Como que rayarlos O romperles vidrios Cosas así O sea que él comenzó Como Con su A ver No eran delitos así Per se Porque no era Que lo ponían En su record Así como Delictivo En la policía Y cosas así Pero Si eran cosas Que no estaban bien Y que él lo sabía Pero él igual lo hacía Sus padres Cuando pasaban estas cosas Obviamente que lo castigaban Le quitaban como las cosas Que le gustaban Los juegos X o Y Y bueno Eso es lo que hacían Pero él En vez de como Coger cabeza Y decir Oye si lo hice mal Él lo que hacía Era que cada vez Que su padre Lo castigaba Él se ponía Más rebelde Más rebelde Más rebelde Y encima de todo Comenzó con un problema De bulimia Muy muy fuerte Porque como él Sufría de sobrepeso No era que estaba así Obeso Para nada Pero sufría de sobrepeso Y también En el colegio Lo relajaban por eso Él comenzó A comer Mucha 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 comida Y luego duraba Un rato en el baño Inmediatamente después de comer Y su familia Podía oír los sonidos De él como vomitando En el baño Y también en el patio Encontraban como El vómito en el patio O sea que era algo Muy evidente Así que sus padres Lo llevaron al médico Y el médico le dijeron Bueno podemos ponerle Un tratamiento Con hormonas de crecimiento Para ver si él Se le regulan las hormonas Y también crece de tamaño Porque él estaba Muy muy pequeñito Para su edad Este tratamiento O sea tomen en cuenta Que la familia de él No era una familia Así adinerada Que se diga Que tenían dinero Para tirar para arriba Nada de esto Era una familia Totalmente normal Me puse mucho blush Ok Era una familia Totalmente normal Pero aún así Ellos se marcaron En esa locura De poder darles De poder darles el tratamiento De hormonas de crecimiento A su hijo A Tyler Como para que él Estuviera más seguro De sí mismo También porque su madre Decía Si él crece de tamaño Si él puede perder ese peso Y mantenerlo De una manera saludable Y todo esto Va a hacer que él sea Una persona más segura Y la madre como que Le achacaba Todos estos malos comportamientos De Tyler A que él tenía Sus problemas hormonales Que la bulimia Que lo relajaban En el colegio Y era como justificándolo Como sin querer queriendo Pero también era que Ella no quería ver Como que su hijo Tenía un problema Sino como que Ok Él es así Pero le puede cambiar Porque esto le pasa Por X y Y Que puede desaparecer Y puede volver a ser Un niño totalmente normal Porque él no siempre Fue así como que Malcriado Ni se portaba mal Nada de esto Eso fue como Después que él cumplió 10 años Fue como que él se convirtió Entonces Tyler comienza El brotamiento De la hormona De crecimiento Y toda la cosa Y él mismo Se inyectaba La inyección Diaria Porque eso era Una inyección Que él se ponía En el muslo Todos los días Todos los días Y él veía esto Como algo grandioso Ahora a sus padres Esto le estaba costando 3 mil dólares mensuales Que es algo Increíblemente alto Durante años Imagínense eso Para que él Pudiera llegar O sea Y esto Era un tratamiento Que era como Que así es seguro Él va a ser un niño Alto y grande Y delgadito No Eso era como que Bueno vamos a experimentar A ver si les resulta Porque nada de esto Era seguro Pero él le dice a sus amigos Relajando Como que Ah me la quieres poner tú Ay me quieres como inyectar tú Tal y tal cosa Él tiene unas bromas Muy pesadas Sumamente pesadas Con eso de las inyecciones Como del automedicarse Y todo eso Y también Él relajaba mucho Con temas de que me voy a suicidar De que voy a hacer esto De que voy a hacer lo otro Era como el cuento De lobo y las ovejas Como que La gente dejó de creerle Muchas cosas a él Porque él siempre estaba relajando Con cosas alusivas Como a la muerte Que me voy a matar Que voy a matar a fulanito Que me voy a hacer esto Que voy a hacer lo otro Y nunca hacía nada Pero eso la gente Como que dejó de creerle Y pensó que era un tipo Como que solamente hablaba De la boca para afuera Y no hacía nada Además de que Bueno a esa edad Los adolescentes creen Como que wow Mientras más cosas malas Yo hago Mejor soy Entonces Como que siempre quieren estar viendo ¿Qué es lo próximo malo Que va a hacer fulanito? ¿O qué tan malo puede llegar a ser? Como que eso te da Como un estatus de popularidad Y como que tú eres intocable Entonces él quería Como lograr eso En el colegio Donde le hacían bullying Él quería lograr Como ese estatus De que nadie puede tocar Porque yo soy el más malo Si me haces algo malo a mí Te voy a hacer algo malo a ti Efectivamente El tratamiento de hormonas Funcionó bastante Él llegó a tener Seis pies de altura Súper delgado O sea El sueño que él quería Sus padres vieron Como su hijo Finalmente creció Todo esto Pero durante los años Que él estaba llevando Este tratamiento de hormonas Él también se fue poniendo Más y más y más Y más y más rebelde Cuando tenía 13 años Él comenzó A ingerir Como medicamentos Como automedicarse Él comenzó Como con calma antes Aquí y allá Comenzó Con pastillitas Como inofensivas Que por eso es que En Estados Unidos Todo es con receta Médica Porque es que allá Los muchachos se meten O sea Yo no entiendo Cómo es que se drogan Hasta con el aire Pero se drogan Aquí el tema es Que él comenzó Como a automedicarse Con medicamentos Que él encontraba Aquí y allá Porque en las escuelas Habían jovencitos Que vendían Como cualquier tipo De medicamento Para tú sentir algo Y ya tú eres cool Porque wow Me probé esta pastillita Entonces Comenzó él A automedicarse Y esto fue incrementando Porque él no se quedó Solamente como que Probando pastillitas No, 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 no Luego él escaló A marihuana Con tan solo 14 años Escaló a marihuana Y luego comenzó A probar pastillas más fuertes O sea Pastillas de drogas Mucho más fuertes Que de verdad Que no quiero ni siquiera Mencionar aquí Porque YouTube está muy sensible Y todo me lo demonetiza Así que bueno Entiendan que ella era Droga tal cual Tal cual Él empezó a drogar Si no tan solo eso Sino que también Empezó a vender Todo esto Y obviamente A la madre Le llegaban los cuentos De que tu hijo Está vendiendo tal y tal cosa Tu hijo lo vieron En una fiesta Súper drogado Esto que aquello Los padres Comenzaron A tratar de disciplinarlo A decirle Te vamos a quitar Las salidas Luego de la escuela Te vamos a quitar Tal juego Que tú Te gusta mucho Te vamos a castigar De tal y tal manera Pero mientras ellos Hacían esto Él se ponía Más y más Y más Y más Rebelde Cada vez Más rebelde Hasta que al final Se volvió incontrolable Porque se estaba Escapando de la casa Era como que a él No le importaba absolutamente nada Y no había razón Para que él Actuara de esta manera Era como que simplemente Él quería ser así Porque por ejemplo El hijo mayor de ellos Lo criaron igual Muy buen muchacho Pero él Era como que él quería acceder Él quería brillar Por ser el chico malo Entonces Su madre lo que dijo fue Ok Ya que yo no puedo controlarlo Dentro de la casa Yo lo que voy a hacer Es que le voy a dar un iPhone Y los iPhones Tienen una peculiaridad De que tú Por ejemplo Si yo tengo iPhone Y tú tienes iPhone Yo puedo Perfectamente Ver Dónde tú estás Basándome En qué teléfono tú tienes Si yo te pongo Mi aplicación O lo que sea El punto es que yo Puedo rastrear tu teléfono Si lo habilito En el teléfono Que te diga a ti Y fue lo que ella hizo Ella estaba utilizando Esta aplicación Que se llama Find my phone Y podía ver Donde él estaba Por medio de esta aplicación Porque ella se dio cuenta Que cada vez que él decía Ah no Me voy a donde fulano A hacer tarea Tal y tal cosa Él no iba a donde fulano A hacer ninguna tarea Él se iba a una fiesta Que había en otra casa Ese tipo de cosas Y ella comenzó Como a caer Iba a las fiestas Y lo sacaba a la fuerza Que por qué tú estás aquí Y él no sabía Ni tenía la menor idea De cómo era que su madre Lo encontraba Su madre siempre lo encontraba Siempre sabía dónde estaba Etcétera Y a él esto le enojaba muchísimo Porque para él Esto era como una vergüenza Como que me vayan a buscar a mí Yo que quiero parecer El chico mal Y luego anda mi mamá Buscándome en las fiestas Chiquito en pasar una vergüenza Sacándome a la fuerza Para él esto era como Lo peor que le podía pasar En la vida Y eso pasó varias veces Hasta que en una de las fiestas Yo le dije que su madre No quería creer Yo digo su madre Porque su padre siempre quería Como estar disciplinándolo Como que él no se merece esto No se merece lo otro Porque su madre como que De cierto modo Era muy permisiva con él Realmente Y como que creía Que dándole más Él iba a mejorar Y no necesariamente era así Entonces su madre Veía todo esto Hasta que en un momento Ella a través de la aplicación De Find My Phone Ella encontró Que él estaba en una fiesta Lo encontró totalmente Borracho Drogado Entonces ahí ella dijo Como que ok De verdad Él tiene un problema real Con la droga Y todo O sea Él sigue hablando de un muchacho De 15 años Ok Sus padres lo que hicieron Pueden decirle Como que ponerle reglas Como que ok A tal hora tienes que llegar A tal hora entregas el teléfono No puedes salir No puedes hacer nada Que en total Él no escuchaba nada de esto Y él seguía comportándose terrible 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 Hasta que ya para el cumpleaños 16 Su madre dice Y yo no quiero como culpar a su madre En este episodio Ni nada de esto Porque realmente Ella aquí Es una víctima Pero su madre le dice a su padre O sea Su madre le dice al padre de Tyler Que quizás Si le compran un carro Como regalo de 16 Él Se iba a portar mejor Porque a sus compañeros Ya lo iban a aceptar más Que esto o que aquello Que yo sea lógica No la comparto Pero bueno Su padre le dice O sea El esposo de ella El padre de Tyler Le dice Oye No tenemos ni siquiera dinero Para comprar ningún carro Porque todavía estamos pagando la deuda Del tratamiento de hormonas Del crecimiento Que él consumió Que fue para él Además de que no se merece ningún carro Si damos un carro Él va a utilizar ese carro Para hacer más locuras Se va a desaparecer más Todo esto Y la madre No Que ahora vamos a poner Manejarlo con el carro Porque si no hace las cosas bien Le quitamos el carro Y a partir de ahí Él se va a portar bien Y que esto y aquello Él le dijo que no Que no se merece eso Y que no tenían dinero Llega el cumpleaños número 16 de Tyler Tyler está esperando su carro Pero no recibe el carro Y ahí es que comienza a portarse Como un loco de verdad O sea Él dice Ok No me voy a ganar mi carro Perfecto Yo me voy a volver loco ahora Y ahí fue que comenzó a hacer más locuras A vender más drogas A consumir más Drogas más fuertes Le comenzó a ir horrible en la escuela Comenzó a vandalizar mucho más Incluso Cuando iba a visitar a la casa Su madre se veía obligada A decirle a la visita Mira mejor deja tu cartera En el carro No la entres a la casa Porque tenemos un problemita Con Tyler Que se está robando el dinero Que es una condición que él tiene Que esto Pero no era una condición Nada O sea Él quería robar dinero Él quería como Avergonzar a sus padres De la peor manera Porque no le dieron un carro Ok Luego de mucho pensarlo Su padre decide Como que ok Entonces al ver que el cambio de él Fue todo por el carro Su padre decide Como que ok Le vamos a dar el carro A ver si se calma Y todo esto Le compran un carro Con muchísimo esfuerzo Le compran un carro Le voy a bajar a esto Porque creo que estoy muy clarita Y ahora estoy mejor Sí Seguen mejor los colores Con muchísimo esfuerzo Le compran el carro Y Tyler Era el más feliz del mundo Con este carro Incluso sus amigos Llegó a decirle Que ese carro Él tenía ahorrando Tanto tiempo Por ese carro Para poder comprarlo Y que ese carro Se lo compró él Tyler nunca dio un golpe Nunca trabajó nada Nunca nada Él entendía que todavía Hay que dárselo Todo Porque él era un niño bonito Y había que darle todo Pero sus amigos Le decían que él Trabajó durísimo Por ese carro Y que ahorró muchísimo Y que ese carro Era el fruto De sus ahorros Y evidentemente Y evidentemente Cuando Tyler tuvo ese carro Todo el mundo Quería andar con Tyler Porque él era De los pocos jóvenes En la escuela Que tenían vehículos Y para él Eso era como Algo ya de estatus Como que no tan solo Soy malo Sino que también tengo carro O sea No se puede ser mejor de aquí Pero como era de esperarse El hecho de que él tuviera un carro No iba a hacer Que él dejara de comportarse De la manera que lo hacía Claro que no Él siguió Y ahora con más ganas Porque ahora Él podía moverse Donde quisiera Porque tenía un carro En el cual moverse Así que sus padres Comenzaron a quitarle el carro Como castigo Le quitaban el carro Y el teléfono Que eran como Sus posiciones más preciadas Cada vez que ya Le quitaban el carro O el teléfono Él le decía a los amigos Yo los voy a matar Los voy a matar a ellos Como que ellos Me están estorbando la vida Y los voy a matar Y tal y tal cosa Pero como les dije A sus amigos Nunca le creían nada Porque siempre decían Que iba a matar Y que iba a hacer tal cosa Y nunca hacía nada Todo lo de él Era de la boca para afuera Porque nunca hacía Absolutamente nada En una ocasión Sus padres le quitaron todo Todo Porque se estaba portando terrible Y él como se escapó Para ir a una fiesta Durante la fiesta Obviamente esto lo cuentan Los amigos que estaban ahí presentes Pero sobre todo Su amigo Michael Durante la fiesta Él dice que Él va a matar a sus padres Que la solución Es matar a sus padres Porque sus padres Le están como Estorpeciendo la vida Que él no puede hacer nada Que todo lo que ellos digan Que esto que aquello Y la gente como que Ah sí, sí, sí Whatever Durante los próximos días Él La gente le preguntaba Ya lo hiciste Ya lo mataste a tus padres O sea para que ustedes entiendan La manera en que piensan Los adolescentes Ok Era como incitándolos Pero también lo hacían Porque sabían que Él nunca hacía nada De lo que decía Y él lo que respondía Era como que No, hoy no Pero pronto Pronto los voy a matar Pronto los voy a matar Pero en la casa de los Hadley Se vivió una situación Totalmente distinta Ya para este entonces Él tenía 17 años de edad Y él Su sueño era como Que hacer una fiesta En su casa Con sus amigos Como una de estas fiestas Que hacen los chicos En preparatoria Que son Mucho alcohol Para menores de edad Como que él quería tener Esa imagen Como de que Yo puedo hacer esto en mi casa Porque yo mando Pero evidentemente Padres no le iban a dejar Hacer nada de esto Obviamente Sobre todo Porque él se portaba Terrible Horrible 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 Y tampoco Iban a dejar Que él hiciera una fiesta Para menores de edad Con alcohol y drogas Y toda la cosa O sea Imposible Entonces lo que le decía Era que en la casa de él Se vivió un ambiente Muy distinto Porque él Por un lado Estaba diciendo Que los voy a matar Que los voy a matar Pero en su casa Él estaba portándose Súper 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 Bien Yo les voy a explicar Luego a que yo me refiero Con un ambiente Distinto En su casa A lo que él decía A sus amigos Ok Pero ahora mismo Vamos a volver a la llamada Del 911 De la que yo les hablé Al principio Ok Luego de recibir esta llamada La policía va A casa de los Hadley's Porque están reportando Un crimen en esa casa Y van a realizar Si es verdad Desde afuera La policía ve A Tyler Caminando de un lado Para otro De un lado Para otro Etcétera Como hablando solo Hablando solo En la casa Punto Y ven Que él comienza Como a organizar cosas En la casa Tocan la puerta Le dicen que es la policía Él va y abre Le preguntan ¿Tus padres están en casa? ¿Por qué están viendo Que los carros de los padres Están allá afuera? O sea En el parqueo de la casa Habían tres carros El de Tyler Y el de sus padres Los de sus padres ¿Tus padres están en casa? Y él les dice que no Que ellos estaban de viaje En ese momento A él lo arrestan Él comienza a gritar Que por qué lo están arrestando Que no hizo nada Que esto, que aquello Y los policías Comienzan a buscar a los padres En toda la casa Comienzan a llamarlos Van cuarto por cuarto Cuando llegan al cuarto De los padres Como la habitación principal De la casa Ahí Tyler comienza a gritar No pueden entrar a esa habitación No pueden entrar No está permitido Blablabla Obviamente la policía Al escuchar esto Si tú le dices a un policía No vayas a esa habitación ¿Qué va a hacer el policía? No Él se va a ir Tú le dijiste que no Él va a hacer lo que tú le dijiste Y él se va a ir de la casa Punto No Ya que él comenzó Con tanta desistencia A decir que no vayas ahí Que no vayas ahí Los policías obviamente Entraron a la habitación Bien, los policías Entran a la habitación Y encuentran a la habitación Llena O sea, había incluso Mesas así Como que tiradas Mesas Retirando como mesas Como de comedor Tiradas en la habitación Un montón de ropa Un montón de cuadros Era como una pila Como de basura Pero cuando era basura Era como cosas de la casa Que estaban tiradas Una arriba de otra Pero por una de De los lados De la pila Se podía ver La pierna de una persona Que tenía como sangre Solamente se podía ver Como la mitad de la pierna Para afuera Que estaba saliendo De la pila de cosas La policía obviamente Se lleva a Tyler preso En lo que van averiguando Qué es lo que hay Debajo de la pila De cosas Y evidentemente Encuentran Allí debajo A los padres de Tyler Y no es que los encuentran Así como que normalitos Como que murieron De un disparo No, no, no Ellos estaban Llenos Llenos de heridas Llenos Estaban cubiertos de sangre Debajo de la pila de cosas Habían como piscinas de sangre Las cabezas de ambos Tanto del padre Como de la madre De Blake y de Mary Jo Estaban como envueltas Como en toallas Pero obviamente La sangre había salido Y se había llegado Todo el piso de sangre Entonces Entonces descubren Que también Dentro de esa pila de cosas Había un martillo Y evidentemente Y evidentemente Les digo de antemano Que sus padres Murieron a martillazos Por las manos De su hijo O sea Estaban desfigurados A martillazos Por su hijo Y se los digo Desde ahora Porque él en ningún momento Intentó decir que no Que ese no fue él No, para nada Él desde el momento 01 Él dijo Si fui yo Y lo dijo todo Muy tranquilamente Su hermano mayor Para ese momento Ya no vivía en la casa Se había mudado A Carolina del Norte Para poder estudiar allá Y también tenía una relación Con una muchacha allá Y bueno Se mudó para allá Así que no estaba en la casa Su hermano De todas formas Ya tenía varios días Que no sabía de sus padres Porque no se llamaban Todos los días Pero tenían varios días Que no sabían de sus padres Y él estaba preocupada Porque él dijo Oye, ¿qué pasa si O sea, quizás pasó algo? Quizás a Tyler le pasó algo Porque Tyler estaba yendo a terapia Ya finalmente Sus padres lo pusieron en terapia En rehabilitación Para lo de las drogas Lo pusieron en todo O sea, Tyler estaba en todo Para que él mejorara Así que su hermano no sabía Si era que Tyler Había tenido una recaída O si se había suicidado Porque él relajaba tanto Con eso de la muerte De que me voy a matar De que voy a matar a fulano Que me voy a matar yo Que ya nunca sabían Qué esperar de Tyler Entonces ya saben Que encontraron a los padres Que sí que estaban muertos Que las llamadas Al 911 fueron reales Y también saben Como la historia de vida De Tyler De sus padres O sea, solamente son pinceladas Porque la historia Es mucho más compleja de ahí Pero vamos ahora a explicarles Qué fue lo que llevó A Tyler A hacer todo eso Cuál fue la explicación Que él dio Porque él lo dijo todo Él lo contó Todo a la perfección Además de que él O sea, sus amigos Sobre todo Michael Con que era su mejor amigo El que llamó De hecho Al 911 A la línea privada Para decir los crímenes De manera anónima Él le decía A todos sus amigos Él le decía Yo los voy a matar Los voy a matar de tal manera Pero sus amigos Nunca le creían Porque él siempre tenía un cuento Pero realmente Realmente Sus amigos Tienen la historia completa ¿Por qué lo hizo tal cual? Él le dijo a sus amigos Tal cual Entonces, por cierto Antes de decirles todo eso Yo me quedé en el tema del hermano Es que me hablaron por el celular Me puse a ver una cosa Y me distraje En fin El hermano recibió una llamada Pero no fue de su madre Ni de su padre Ni de su propio hermano Sino ya de las autoridades Para decirle Que su padre Lo había encontrado muerto Y que el autor del crimen Haya sido su propio hermano Imagínense ustedes El choque que debe ser eso Ahora vamos A toda la historia Hablan con Tyler Y Tyler lo dice todo El tema de Tyler Se trató Primero Obviamente Él confesó todo a la policía Pero también se trató Con una psicóloga A la que él le fue diciendo Paso a paso ¿Cuándo comenzaron Estos pensamientos De querer matar A sus padres? Y cómo fue todo esto evolucionando Tyler dice que meses antes Su madre le había comenzado Como a quitarle el teléfono Más seguido A quitarle el carro Más seguido Y que él comenzó A pensar Como que Ok Esta mujer lo que me quiere Es como Limitar la vida No me deja ser yo Yo quiero hacer todo Esto Y él vivía como Un afán constante De que él quería ser popular Porque realmente Él nunca fue popular Él hacía todo esto De que voy a vender droga De que me voy a emborrachar De que soy el chico malo De que tengo carro De que yo sí Para poder ser popular Pero él no lo lograba Por más cosas que él hacía Él no lo lograba Él quería entrar Como a ese grupo De chicos malos De la escuela Donde él estaba A ver qué labial Será que me pongo hoy Quizá me ponga esto Bueno Él no lo lograba Luego su madre Como yo les dije Sus padres Ambos Estaban buscando la manera De que él mejorara De que él dejara Eso de las drogas De estar bebiendo cada rato Cómo que se recuperara Lo pusieron en una Rehabilitación para las drogas También comenzó Le comenzaron a llevarlo a terapia Para ver Ok Entonces ya si nosotros no podemos Tenemos que ver con una persona Que sepa de esto Qué es lo que le pasa A nuestro hijo Porque es que él no entiende De ninguna manera Lo estaban llevando a terapia Lo estaban llevando A rehabilitación Todo lo posible Sus padres lo veían Como una manera de ayudarlo Pero él lo veía Como una manera de ellos Fastidiarle la vida Porque encima de esto Le quitaban el teléfono Y todas sus cosas Y no podía salir Como él quería Y todo era un problema Y él comenzó a decir Como que Concholes Cómo sería la vida Si yo no estuviera en el medio Si no pudieran prohibir nada Si yo pudiera hacer Todo lo que yo quisiera Cómo sería mi vida Sin tener que pedir permiso Ni nada Las cosas comenzaron así Eso se lo dijo A la psicóloga Que lo comenzó a tratar Como para entender Su forma de pensar Porque también Él quiso como que Jugar la carta De que Ay yo estoy loco Y yo O sea no me pueden como que Echar la culpa De este crimen completo Tal y tal cosa Porque yo tengo Una condición mental Pero él hizo todo esto Agrede O sea que Condición mental No había Entonces Él dice que Él durante meses Comenzó a pensar En eso De que bueno Si mis padres no estuvieran Hiciera esto Y esto y aquello Si mis padres no estuvieran Yo pudiera hacer fiestas Cuando me dé la gana En la casa Si no estuvieran Pudiera hacer todo esto Y cómo yo los mataría Comenzó como con Pensamientos pequeños De que si no estuvieran Y luego fue creciendo A cómo yo los mataría Que yo utilizaría Blah 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 Como no tenía un arma Entonces se puede utilizar Tijeras Martillos Cosas que tenía en la casa O sea Él comenzó de verdad A pensar todo esto ¿Ok? Yo no me estoy inventando Nada de esto señores Son cosas reales Comenzó entonces Como a reunir herramientas En su habitación Cuando veía las tijeras Mal puestas Que nadie le estaba Prestando mucha atención Y las cogía Y se le llevaba Por su habitación Y las tijeras se perdieron Cogía después tal cosa Un cuchillo aquí Un martillo allá Y como que él fue reuniendo Como su colección de armas Que él iba a utilizar Para matar a sus padres Para junio Esto comenzó Con mediados de abril Los pensamientos de él De querer matar a sus padres Para junio del 2011 Recuerden que el crimen Fue el 11 de julio En junio del 2011 Su hermano se muda A Carolina del Norte Y para él Esto fue un golpe muy grande Porque él decía Ahora si mi hermano En la casa Toda la atención Iba a estar arriba de mí Yo era el único malo Yo era todo lo malo O sea Tenía como más tiempo De estar arriba de mí Regañándome Dándose cuenta De todo lo que yo hacía Y como que el hecho De que su hermano se mudara Para él fue catastrófico Antes de que él se mudara A su hermano Toda la atención de sus padres Estaba en él Pero él lo veía De una manera distinta Como que iban a tener Más tiempo De estar en el medio De mi vida Y de lo que yo quiero hacer Por otro lado Para sus familiares Sus abuelos Y todo esto Todo eso de que mataron De que los mataron a ellos Y que fue Tyler Fue algo muy extraño Porque incluso sus padres Habían estado hablando Con sus familiares cercanos Y le decían Oye Tyler ha mejorado muchísimo Con la terapia Él está volviendo a ser El Tyler de antes Ellos estaban muy emocionados Porque realmente Por fin Estaban viendo cambios En su hijo Él no salía tarde Estaba dejando O sea Le dieron el teléfono de nuevo Y si él decía Que iba a un lugar Efectivamente cuando veían El teléfono Él estaba en ese lugar O sea que estaba dejando De mentir Estaba dejando de consumir drogas Siempre estaba en la casa Siempre estaba atento a todo Y para ella fue algo muy extraño Como que él de la nada Hiciera esto Pero ¿qué pasa? Tyler lo que dijo Fue que todo eso Fue una estrategia Todo esto Fue una estrategia Que yo de verdad No sé para qué Pero Fue una estrategia Para que sus padres No sospecharan Que él los iba a matar Yo creo que ningún padre Se espera Que su hijo Lo vaya a matar O sea que Pero Que fue una estrategia de él Que él planificó todo De manera que nunca supieran Que él iba a venir a matarlos Ni nada por el estilo Que él De un tiempo Para acá Él comenzó a portarse Excelentemente bien No salían O nada Todo era súper bien Pero ¿Qué cómo hacer? Estar planificando Matar a sus padres Porque incluso Cuando le quitaban el teléfono Él comenzó a hablar Por Facebook Con sus amigos A decirles Si a estos dos Yo los voy a matar Tal y tal cosa Eso viene Y los amigos Como que bueno Tienes que hacerlo esta vez Porque siempre dicen Que lo vas a hacer Y nunca lo haces No entiendo No entiendo No entiendo Bueno El punto es Que todo eso Todo lo del fue una estrategia Magistral Para que sus padres No creyeran nada Y él como que mejoraba Solamente de la boca para afuera Pero por dentro Él seguía planificando todo Que él incluso Se ponga unas vacaciones Con su padre Como una vacación De padre e hijo Para donde la familia De su padre Como para tener tiempo Como de calidad Y todo eso Y que todo esto Fue parte de su táctica Que él quería implementar Ok Luego de esto Llegan Y él dice Que durante varias noches Él estaba practicando Cómo era que los iba a matar Que en una noche Él se paró Con las tijeras en la mano Pero no eran tijeritas pequeñas No, no, no Eran unas tijerotas Eso tiene que ser Una muerte terrible Él esperó Que sus padres Se durmieran Y se paró Enfrente de su cama A mirarlos A los dos Con las tijeras en la mano Como para practicar Qué se iba a sentir Matarlos Y que por un momento Él pensó en matarlos ahí mismo Pero que no se atrevió Que no se atrevió Como que no le salió En ese momento Que esto Que aquello Ya días después Él comenzó a decirle A sus amigos Ah no Que mis padres Se van a un viaje Que esto que aquello Como que comenzó A armar su coartada Para que cuando sus padres No estuvieran en casa Él no le preguntaran Que dónde están Porque ya Estaban de viaje Él le había dicho A todo el mundo Que estaban de viaje Luego llega el día Del asesinato Ese día Él había planificado todo Y posteó en Facebook Fiesta en mi casa hoy Punto, punto, punto Quizás O sea era como que Puede ser que sí Puede ser que no Fiesta en mi casa hoy Porque su sueño Era como que Poder hacer fiestas en su casa Y ser el chico malo Que hacía fiestas Que daba alcohol Que yo soy el mejor Que esto que aquello Esa era como su meta Como que ya Con esto yo voy a ser popular Ya Me van a respetar Y yo sí Y más nadie Ok Él dice esto Y luego Él publica en Facebook A eso de las 6 de la tarde Como que sí Que va a haber fiesta en su casa A tal hora Que pueden llegar Que esto que aquello Pero qué pasa Ya a las 5 de la tarde Fue cuando ocurrieron Los asesinatos Ese día era sábado Sus padres estaban haciendo Sus diligencias normales De los sábados Que vamos al supermercado Que esto que aquello Y luego en la tarde Su madre estaba en la computadora Trabajando un poco Su padre estaba En otra habitación Y él Como unos minutos antes Se bebió 3 pastillas De éxtasis Es una droga bastante fuerte Y como se escucha Música sumamente alto Como rap Y cosas así Como para poder Como subirse los ánimos Y cuando El efecto de la pastilla Le subió a la cabeza ya Y que él estaba Como ya medio loco Como que ya no estaba En sí Como que no estaba consciente Más o menos Pero al parecer Él hizo esto Como para coger valor Porque como ya que Ya que él vio que no se atrevió A hacerlo con las tijeras En la noche aquella Él intentó con las drogas Y luego se fue A la habitación De la Bueno La oficina En la casa Había una oficina Que era de su madre Ella estaba ahí en la computadora De espaldas Y o sea De espaldas a él Sentada en la computadora Y él entra Él dura unos minutos ahí Viéndola trabajar Como un maniático loco Y luego De la nada Él sube su mano Con su martillo Porque fue con un martillo Y comienza a darle Ella se voltea Y le dice Y él cuenta él mismo Que ella comenzó a gritarle Tyler ¿Por qué? ¿Por qué Tyler? ¿Por qué? Y él comenzó a darle No tan solo con la parte Con la que tú Como que Clavas el clavo Con el martillo No Sino también con la parte Con la que tú Sacas el clavo O sea Fue una muerte terrible Porque ella estaba Como desfigurada Le dio Le dio Le dio Le dio Le dio Hasta que Ella estaba gritando tanto Y su padre Oyó los gritos Y llegó corriendo A la habitación Donde estaban ellos Tyler cuenta Que él se quedó en shock Y que ella Él siguió dándole A su madre Pero que su padre Estaba como en shock total Que ni siquiera fue que Vio a Tyler Y salió corriendo Ni que vio a Tyler E intentó Quitarle el martillo Para que él dejara de hacer eso No Él se quedó en shock total Porque imagínense Tú estás viendo a tu hijo Al que tú le has dado todo en la vida Matando a su madre A martillazos De una manera tan cruel Y sangrienta Así que Él se queda en shock Y cuando él reacciona Que se voltea Para correr Y poder irse Él O sea Estamos hablando De que el padre de Tyler Era un hombre Bastante fuerte Con bastante peso Y que era mucho más grande Que Tyler O sea Que él podía Haber derrotado a Tyler En cualquier momento Pero como él estaba En un shock tan grande No lo pensó a tiempo Y ya cuando él quiso Voltearse para correr Tyler Comenzó A darle con el martillo Y que igual Cayó en el piso Él siguió dándole Y su padre le preguntaba Tyler ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Y su respuesta fue ¿Por qué no? O sea ¿Por qué no hacerlo? Y siguió dándole Hasta que ya los mató Él dice que sí Que fue con mucha sangre Todo esto Que fue una escena muy sangrienta Que después él tuvo que ponerse a limpiar Porque luego venía la fiesta para su casa Que nadie podía darse cuenta Así que él Le envolvió toallas en la cabeza A su padre Y a su madre Los arrastró Hasta la habitación de ellos La habitación principal de la casa Y luego comenzó a llevar cosas allá Como para amontonar basura Basura Que no era basura nada Eran cosas de la casa Normales Amontonarlas arriba de ellos Para que no se viera nada Pero Él comenzó O sea Literal A quitar cuadros de la casa Y a tirarlos arriba de ellos Coger como Colchas Sábanas Cubrecolchones Todo lo que él encontrara Para tirarlos arriba de ellos Mesas Sillas De todo Él buscó todo lo que pudiera Para tirárselo Arriba A sus padres Pero no obstante Él tomó precauciones Antes de él matar a sus padres Como una hora antes Más o menos Antes de deberse de las pastillas De éxasis Y todo eso Él cogió las tarjetas de crédito De sus padres También sus celulares Para que ellos no pudieran llamar Al 9-11 En caso de quedar medio vivos O sea Él tomó la precaución De que en caso de que sobrevivieran No pudieran llamar al 9-11 Y terminarán de morirse Luego de que él mató a sus padres Él fue Al cajero automático Sacó dinero de la cuenta De sus padres También cogió el dinero en efectivo Que tenía su papá Y fue a comprar alcohol Mucha cerveza Mucho alcohol Y muchas cosas Yo no sé cómo Le venden alcohol A un joven de 17 años Pero como él era como tan Él hace tantas cosas Que no estaban bien A mí no me extraña Que él tuviera quizás Una Un documento de identidad Falso Que dijera que él era mayor de edad No me extraña Sobre todo porque él era sumamente alto Y podía pasar por cualquier mayor de edad O sea que él fue Compró mucho alcohol Con ese dinero de sus padres Y volvió a la casa Comodó todo Y le dijo a todo el mundo Por Facebook Que sí Que ya había fiesta Que era real Y que podían ir a la fiesta En su casa Todo el mundo Fue a la fiesta de Tyler Todo estaba muy chulo Muy loco Hasta que Ahora les voy a contar Lo que cuenta Michael Su amigo Durante la fiesta Él estaba diciendo Eso lo cuenta Michael Él había hecho mucho énfasis En que nadie puede entrar A la habitación de mis padres Todo el mundo puede hacer lo que sea Pero nadie puede entrar A la habitación de mis padres Absolutamente nadie Que nadie podía hacer mucho desorden Porque si no iban a llamar a la policía Que no podían subir mucho la música Porque si no iban a llamar a la policía Y que él quería que la policía Fuera a su casa Pero obviamente todo eso era Porque si no Podían encontrar los cuerpos de los padres Bien En una oportunidad Michael cuenta Que Tyler le dice Maté a mis padres ya Entonces Michael le dice Eso es mentira Tú me estás tomando el pelo de nuevo Porque tú nunca haces nada Y él le dice En serio Ellos no están de viaje Yo los maté Entonces él les dice Como prueba ¿Por qué tú crees que los vehículos de ellos Están allá afuera? Pero Michael le dice Como que no Puede ser que yo lo haya O sea que alguien más Lo haya llevado al aeropuerto Todo esto Que tú mismo lo llevaste Algo así Y él les dice No Si tú quieres Ven a la oficina de mi madre Que estaba llena de muchachos Y cosas bebiendo Y fíjate En la alfombra En tal lugar Que queda como residuo de sangre todavía Él va Obviamente ya en ese lugar Habían chicos Como que fumando marihuana Y bebiendo alcohol Y la cosa Pero él va Efectivamente Había como una sustancia Que se veía negra allá Pero es que la sangre Obviamente se va secando Se pone como negra Y él como que No los quiere creer Él no quiere creer esto Porque él le tenía Un gran cariño A los padres de Tyler La familia de Michael No era la familia soñada Él no tuvo un padre amoroso Como lo era el padre de Tyler No tuvo una madre Que viviera pendiente de él Como lo era la madre de Tyler Incluso Michael Había veces que le decía A los amigos Que su padre real Era el padre de Tyler Porque él soñaba Con tener unos padres así amorosos Que se preocuparan por sus hijos Y toda la cosa Para que ustedes vean Lo que O sea Lo que una persona no quiere Otra persona añora Entonces Él dijo Ok Yo voy a ir a revisar En la habitación de los padres Ya Porque si se supone Que ellos están ahí Según me dijo Tyler Yo voy a revisar Que ellos estén ahí Pues él intentó Abrir la puerta de la habitación Pero estaba tan llena de basura Que casi no abría Así que cuando él logró Ver lo que estaba adentro Por un huequito de la puerta Así que pudo abrir Él efectivamente Vio lo mismo Que vio la policía O sea La mitad de una pierna Con el pie Saliendo debajo De toda la basura Así que ya Él se dio cuenta de esto Luego de él Darse cuenta Él estaba como en shock Pero él dijo Ok No me puedo ir de aquí De repente Porque Tyler Se va a dar cuenta Que me estoy yendo Porque me di cuenta Que él mató a sus padres Y él me tuvo la confianza De decirme a mí Que los mató Y si él mató a sus padres Él perfectamente Puede matarme a mí Pero Tyler Tenía la noche entera Diciendo como que Esta puede ser O sea Todo el mundo Que entraba a la casa Esta puede ser La última vez Que me vean Aquí En libertad La gente le preguntaba Como que Oh ¿Por qué tú dices eso? Y él decía Se van a enterar mañana En las noticias O sea Era una set Como de que todo el mundo Supiera que él era malo Por Dios Ok El punto es que Después de un rato Él se queda ahí Un rato con él Y toda la cosa Y después Ellos se hacen un selfie Se toman una foto Aquí Ellos dos Muy bien Porque era la última vez Que se iban a ver juntos Y que era para recordar Los buenos momentos O sea Michael y Tyler Que ellos estaban serios Los dos Porque no era una foto Feliz Sino una foto De que ya sabíamos Lo que viene ¿No? De que sabemos Que te van a meter preso Pero obviamente Tyler no O sea No era el plan De él llamar a la policía Y decir Ay mira Yo maté a mis padres Tal y tal O sea Eso no era lo que Iba a hacer Obviamente Así que En un momento En que Tyler se distrajo Él Michael se fue a su casa Tyler lo llama Que por qué te fuiste Que por qué no te quedaste Y él le dice Que no Que esta tarde ya Que esto y aquello Él estaba pensando Ok ¿Qué hago? ¿Se lo digo a la policía? No se lo digo Porque si se lo digo O sea Si yo se lo digo a la policía Él va a saber Que fui yo que se lo dije Porque no se lo ha dicho A más nadie Pero Como se dieron cuenta Al principio De este caso Llamaron dos personas más Una Que fue la chica A la que Tyler le dijo No Que me van a ver mañana De las noticias Que se yo cuándo Blablabla Porque Él comenzó a hablar de más Y luego Otro Era otro amigo Que estaba en la fiesta Al que Michael Si le había contado Que Tyler Supuestamente había matado A sus padres Pero Michael No le dio los detalles De todo lo que vio Ni nada Así que Deciden los tres Cada quien por su lado Llamar a la línea telefónica Anónimo Aquella Y por ahí Se va el cuento Ahí comienza Toda la historia Desde que empezamos Este caso Bien Este caso Obviamente Va a juicio Por tratarse de un caso Tan horrible Y a pesar de que Él era menor de edad Lo que intentan Es culparlo Como mayor de edad ¿Ok? Además de que Su propio hermano Le pide a las autoridades De que le den la pena Máxima Por haber matado A sus padres Y que lo O sea Que lo lleven a juicio Como un adulto Porque las acciones De él Fueron de adulto Punto Incluso Se supone que Como él es el único Familiar cercano Que le queda Además sus abuelos Tíos Etcétera Quien se debe hacer Cargo de él Es su hermano Pero él le entregó Esa responsabilidad A otro familiar Porque él dijo Yo no quiero lidiar Más nunca con este tipo Yo no quiero saber de él No quiero nada con él Porque él me arrebató Mi familia completa Bien Comienza el juicio Sobre la mesa Nunca estuvo Sentenciarlo a muerte Porque él tenía 17 años Entonces Lo máximo que podían hacer Era sentenciarlo A cadena perpetua Por el resto de su vida Él va a estar Preso ¿Ok? Pero luego de que Él está preso Como esperando su juicio Hay presos también Que hablan con él Uno de ellos le pregunta Como que Ah, ¿qué hiciste? Que acabaste aquí en la cárcel Y él lo que les dice Es que se ríe Como un loco Muchos de los De los compañeros de celda Y celdas cercanas Dicen que él duraba horas Siriéndose como desquiciado Como que no tenía Otra opción Que no fuera a reírse Como tipo el Joker Que cuando no sabía Que se reía Así era que él estaba Una risa desquiciada Loca Entonces que él se rió Como un loco Y dijo Los maté a martillazos La persona a la que Le respondió esto No sabía que era No sabía que se refería a él Porque él nunca dijo Maté a mis padres Sino solamente Los maté a martillazos Hasta que después Él se entera Que fue a sus padres Que él mató Así que él decía Hablar con un oficial Y decirle Mira, yo no quiero Que me bajen la sentencia Yo no quiero ningún acuerdo Yo solamente quiero decir Lo que estoy viviendo Con este tipo Porque ese tipo está loco Él se ríe todo el día Diciendo que él mató A sus padres a martillazos Entonces cuando tú ves Que una persona Que está presa No pide que Ay, yo tengo algo jugoso Para que me bajen la sentencia Si oyen algo afuera Es que la construcción Me tiene harta Si pueden oír eso Ese ruido Pero tengo que grabar Él está muerto De la risa Diciendo que mató A sus padres Eso no está bien Y así mismo Fueron otros presos A quejarse Diciendo Bueno, este tipo Vive ríéndose Todo el tiempo No obstante Él comenzó a mandarle cartas A su abuela Como si nada hubiera pasado Nada Nada pasó Como que vamos a dejar eso ahí Como que ni modo Ya están muertos Ya, ni modo ¿Qué se va a hacer? Pero esas cartas Aparecieron luego en televisión Él se dio cuenta Porque en las cárceles Hay televisión Y ponen noticias Y toda la cosa Él se dio cuenta De que las cartas de él Aparecieron en televisión Porque esto fue un caso Muy mediático Y él comenzó entonces A enviar cartas Que fueran como para dar pena Diciendo que Ay, Dios mío Yo espero que me bajen La sentencia Que no me pongan A pasar la vida entera aquí Porque yo siento mucho Lo que pasó Que esto Que aquello Que pena Yo me arrepiento Toda la vida Yo quiero el perdón De mi familia O sea, el tipo Él utilizó todo lo que podía Pero él hizo esto Ya que él sabe Que las cartas Se están viralizando Él dijo Bueno, que se viralice esto Para que la gente crea Que yo estoy triste Porque maté a mis padres ¿No? Y que no me ponga Una sentencia tan alta Pero, por otro lado Sus compañeros de Zelda Decían que Él se reía como un loco Que hablaba Con el pecho, mi amor Aquí arriba De que él mató A sus padres a martillazos Y que él hizo un plan Macabro Perfecto Para que ellos ni sospecharan Que él los iba a matar Evidentemente Esta táctica de las cartas A él no le funcionó Precisamente porque Todo lo que él hacía en la cárcel Sus compañeros de Zelda Lo decían Y lo que él hacía con las manos Lo desbarataba con los pies Simplemente Ok Van a juicio Finalmente lo condenan A dos cadenas perpetuas Por las muertes de sus padres Durante el juicio Al final Él dice que él siente mucho Todo esto Que él le quiere pedir perdón A su familia Que esto Que aquello Y lo lindo es que sus abuelos O sea, su abuela sobre todo Pide que por favor Lo dejen salir Que él tiene Él puede recuperarse Él puede recuperarse Que ella tiene esperanza En que él se va a recuperar Y que va a ser una persona buena Me da mucha pena por su abuela Porque yo sé que ella quiere pensar Como lo mejor de su nieto Pero Así que bueno, mis amores Ese ha sido el caso De Tyler El chico que tenía tantas ganas De hacer una fiesta Y ser el chico malo de la escuela Que él tuvo que matar a sus padres Para poder hacer una fiesta En su casa Déjenme saber si conocían el caso Este caso es mucho más amplio Tiene muchos más detalles Sobre todo de Tyler De quién era Tyler De su comportamiento Y todo esto Que tiene mucho que ver Con el caso en sí Y por qué razón Él terminó haciendo lo que hizo Déjenme saber Qué piensan del caso Si lo conocían Yo me estaría en sus comentarios Debajo en la cajita de comentarios Así que déjenme saber Todo lo que piensan También en la cajita de información Va a estar todo lo que utilicé Hoy en mis rostros Por si les parece bonito Quieren saber Qué me puse en los ojos En los labios Todo eso Yo los quiero mucho, mis amores Y nos vemos en un próximo videíto Chao